Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea. Me da la alegría de los 25 años del Ministerio Federal del Padre Gruber Fierro Cleves, la alegría de la parroquia de San José que regenta en el momento, la alegría del presbiterio, la alegría de la diócesis, la alegría de las comunidades catecomenales. Me uno a ese gozo, a este jubileo sacerdotal y que el Señor lo siga asistiendo en esta tarea linda que ha emprendido, ese sí que dio al Señor hace 25 años, que continúa a lo largo del tiempo con las diferentes parroquias, ministerios y misiones que le hemos encomendado a los obispos que ha tenido Él. Puedo manifestar mi alegría, el gran apoyo que tuve en Él como obispo para ayudarme a, como le decía a todos los presbiterios, a guiar, orientar y acompañar el proceso de la realización de la diócesis. Padre Gruber Fierro, felicitaciones, que el Señor lo bendiga y el jubileo en San José y en toda la diócesis de Neiva. Bendiciones. Con mucha alegría me uno en esta celebración tan bonita, en nuestra vida sacerdotal, ministerial, como es celebrar los 25 años de la vida sacerdotal, de ser ministro del Padre Ruber, a que conozco desde 1998, en nuestro seminario de Garzón, siendo una parte de su vida en la formación. Y con alegría recuerdo esos tiempos del seminario María Inmaculada de Garzón y al Padre Ruber, una de las vinajeritas, como la llamaba el Padre Arturo Galvez. Es una vinajerita que da mucho vino sabroso en su ministerio sacerdotal. He podido compartir también, después de muchos años, allí en la pastoral de la catedral, acompañándolo en algunas semanas santas en la Navidad. Y soy testigo de todo el amor, de toda la entrega, la interesa, de su rectitud, de su celo pastoral, de su amor por la liturgia, de querer animar a esas comunidades cristianas, y sobre todo en estos tiempos fuertes, por medio de la predicación, por medio de la confesión, llevando tantos sacerdotes para evangelizar a sus comunidades. Ese es el celo apostólico de un verdadero ministro, de un verdadero sacerdote. Dios quiera que lo siga iluminando, lo siga acompañando, le siga dando todo ese amor y toda esa fidelidad y esa entrega por sus comunidades cristianas. Que Dios le permita vivir en la fidelidad. Que Dios le permita tener mucha salud para hacer mucho bien a estas comunidades cristianas en este momento, a la parroquia de San José, allí en Neymar. Padre Ruber, mis sinceras felicitaciones desde la instancia. Gracias por sus bendiciones, gracias por sus oraciones, y acompañarme también en este proceso de mi enfermedad. Sus oraciones y la de su comunidad han sido efectivas, y poco a poco vamos sanando, curando esta enfermedad. Gracias Padre Ruber, y felicitaciones a usted, a su familia, y a esa querida comunidad de San José. Feliz celebración. Hola querido Padre Ruber, quiero en este día saludarlo por estos 25 años de servicio y de vida ministerial en la diócesis de Neyvan. Lamentablemente no lo puedo acompañar, pero estoy de corazón, y celebraré esa Eucaristía de Acción de Gracia también por usted. Que ese servicio se siga prolongando en los más sencillos y humildes, y que siempre que esté celebrando la Eucaristía, esté celebrando también junto al pueblo que sufre, y a todas las personas que lo queremos y apreciamos. Que tenga una bonita celebración, y que el Dios de la vida lo siga bendiciendo. Hola Padre Ruber, reciba mi saludo, mi abrazo y mi bendición, al celebrar sus 25 años de vida sacerdotal. Bodas de plata, 25 años de luchas, 25 años de trabajo, pero 25 años de fecundidad. Eso es lo que celebras hoy, en este ministerio sacerdotal, en sus bodas de plata. Han sido años de trabajo, de esfuerzo, de luchas, y de enriquecer a muchos y muchos feligreses que te han conocido y que han tenido la posibilidad de compartir contigo. Que Dios te bendiga Ruber, que la Virgencita María, nuestra Madre Milagrosa, te acompañe y te proteja siempre, en ese ministerio, como te digo, fecundo. Gracias por tu cercanía, por tu cariño, por tu amor fraterno, y sobre todo por llevar en su corazón algo de Vicentino. Y sabemos que nos quiere, y sé que eres una persona muy especial con todos nosotros. Mi Dios le pague, mi Dios te bendiga, y feliz, feliz aniversario de bodas sacerdotales, 25 años. Bodas de plata sacerdotales, y que sean muchísimos años más, y sobre todo siga siendo un sacerdote fecundo en su ministerio, pastoral. Dios te bendiga, Ruber. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga suerte de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.